¡Oh no! ¿Estás bien? Eso se pasa por comerte 20 piruletas seguidas. Oye chicos, ¿qué os parece si nos vamos a la tienda de caramelos nueva? Sí, yo quiero ir, porque la verdad es que tengo mucha hambre que no he merendado nada. ¡Hombre, ni yo tampoco! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Yo primera! Muy bien chicos, en cola. Muy buenas, ¿qué quieren? Pues yo quiero una piruleta de corazón. Muy bien, pues cógela. Bien, ¿cuánto vale? Es todo gratis. ¡Oh, qué guay! Ah, pues tengo una idea. ¿Qué os parece si hacemos un reto de a ver quién se come más golosinas? ¿Qué? Vale, yo también juego, yo también. Bien, pero primero que cada uno se coja una. Vale, yo quiero... Yo quiero una piruleta normal. Vale, aquí tienes. ¡Oh no! ¿Estas son de las que tienen el chicle dentro? ¿Sí? ¡No, qué bueno! El mío está mejor que el tuyo. El tuyo sabe muy mal. ¿Qué pasa? El mío sabe mejor. Bueno, mira, tú te lo pides. Me da igual. ¡Mmm! ¡Qué bueno está esto! Ya me comería mil de estas. Oye, ¿tú no te has comido muchas de esas piruletas esas? ¿Yo? ¿Qué va? Si solo me he comido 16. ¿No te dolerá la barriga? Pues un poquito, la verdad. Es que me duele... Bueno, un poquito no, me duele muchísimo. ¡Oh no! Vamos a llamar a la ambulancia. ¡Corre! Eso te pasa por decir a jugar estos juegos tan raros. Que la verdad es que no sirven para nada. Bueno, le iba a dar mil euros. ¿A quién ganara? Claro, eso no se lo creen y tú. Que tú no tienes ni un centimo en tu hucha. Porque siempre lo tiras. ¡Corran! Vamos a llamar a la policía. Pero la... ¿Para qué vamos a llamar a la policía? Tenemos que llamar a la ambulancia. Aquí los policías no van a hacer nada. ¡Corre! ¡Oh no! ¡Mirad! Se está empezando a poner verde. ¡Oh no! Yo le he dado 16 porque pensaba que las se iba a repartir entre sus amigos. Claro, como son 6. Pero no esperaba que se comiera todas ellas. Pues normal que se desmaya un poquito, ¿no? ¡Oh no, mi niña! ¡No! ¿Qué haces? ¡Oye, no! ¡No! ¡Ahora llamar a la ambulancia! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Tampoco le ha pasado nada. ¿Eh? ¿Qué no le ha pasado nada? ¡Hombre! ¿Qué es lo que le pasa a mi niña? Hay que llevarla a todo el medito. ¡Hombre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Oh no! ¡No! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, tranquila. No le va a pasar nada. La vamos a meter en esta bañerita tan chula. ¡Miii! Para que se relaje un ratito. Y ahora la sacaremos fuera. Y entonces, pues le veremos un poco la boca, el estómago para ver qué le pasa. ¡Mmm! ¡Qué bien me ha sentado este baño! ¿Pero tenemos que hacer algo? ¿Le está pasando algo? No, tranquila señora. Vamos a sacarla y vamos a dejarla aquí. Vamos a ver. ¡Mmm! Ya sé lo que le pasa. Lo que le pasa es que de comer tanta chuche, se le ha quedado restos ahí. Y si lo dejamos mucho tiempo, se lo podían hacer caries. Entonces, aquí yo tengo estos liquidillos que si se los bebe entre hoy y mañana, después de desayunar, se le irá yendo poquito a poquito. ¡Mmm! ¡Bien! Vale, ya os podéis ir. Muchas gracias. De nada. Adiós. Oye, eso que has hecho no ha estado nada bien. ¿Por qué? Yo me lo he pasado súper bien. Pero tú no te has dado cuenta de que la han tenido que llevar al médico y todo. Y tú más tranquilo que nada. Es verdad. Es que la pobrecita hay comiendo un montón de golosinas. Y mira, hasta la tienda se ha quedado vacía. Es verdad. Bueno, claro. Si hubieran costado dinero, ya pues no hubiéramos jugado. O sea que vamos. Hola, chicos. Ah, ¿estás bien? Sí. Me han hecho un lavado de estómago porque así se me quedó el estómago un poco vacío y no con 16 chuches. Buah, pues ya seguro que ahora sí que valdrán dinero las chuches porque le hemos gastado casi todas, ¿eh? Sí. Ma, ¿estás bien? Sí. Qué bien. Madre mía, ya tranquila que haremos reñido a él porque se ha portado muy mal. Es verdad, eso está muy mal. Eso no se podía hacer y encima han llevado que llevar al médico y todo. Sí. Ale, ¿y hoy podemos ir ya a las chuches ya que estoy buena? Claro, pero hoy está vendote con más tantas. Hombre, yo imagino que la señora no le dejará, ¿no? Hombre, tranquilas, tranquilas, que esta vez ya no pienso comerme tantas. Por lo menos dos. Hola, buenas. ¿Qué quieres? Ay, pues yo quiero una piruleta, una fresita, un caramelo, unas papas fritas, también un helado. Eh, tranquila, que esta vez no vas a comer tantas. Que a mí me echaron la bronca porque te comiste todas estas, ¿eh? Y tuve que pagar un dinerito, ¿eh? Así que esta vez ya vale dinero. Así que tienes que escoger una o por lo menos dos cosas. Pues entonces yo quiero el de corazón, que siempre me ha parecido súper guay con la forma de corazón. Mmm, está buenísimo. Vosotros tenéis una gaminola de Coca-Cola, es que me encantan. No, no tenemos, nosotros tenemos solo esto, los heladitos, las piruletas. Ah, pues yo creo que voy a coger hoy unas papas sueltas. Porque yo, la verdad, también necesito un poquito de saladito. Mmm, qué buenas. Vosotros tenéis unas papas que se llaman pijo, unas papas pijo. No sé cuáles son. Pues mira, son unas que saben, ah, limón y pimienta que son súper buenas. Y que me vengan en el albercador. ¿Aquí tenéis? No, no tenemos eso. Vale, pues nada, yo no quiero nada. Yo quiero gusanitos de mantequilla. ¿Gusanitos de mantequilla? Tengo una que no son de mantequilla, pero mira, ¿qué tienes estos? Mmm, ay, qué buenos, son dulcecitos. Nyam, nyam, nyam. ¿Y tenéis un chupachupco, Jack? Claro, aquí tenemos muchos. Porque a mí también me encantan y a veces me robo alguno. Sí, el chicle está riquísimo y es gigantesco. Nyam, nyam. El mío asegura que es el que más dura. No, porque yo el mío me lo puedo guardar, si no a ti se derrite. Y tenéis un bocadillo de jamón. ¿Un bocadillo de jamón? Aquí solamente tenemos dulces. Ah, pues una hamburguesa con queso. ¿Pero no te había dicho que era esto de dulces? Ah, sí, 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 pues yo quiero una fresita, una fresita. Vale, pues cógela. ¡Qué dura está! ¡Eh, no te subas encima! Que después ya estabas todas. Perdón, perdón. Ah, la y encima se ha caído una caca y he llenado todas las fresitas de caca. ¡Ah, que huele fatal! ¡Ah, corre, corre, que viene! ¡Ah, no, pero te escago encima o has piso una caca! ¡Se cago encima, se cago encima! ¡Que no, se piso una caca! ¡Y se viste a la piso una caca! ¡Ah, córre, no! ¡A mí no me la peguéis! ¡No, no! ¿Alguien me ayuda a quitarme la caca? ¿Yo te voy a ayudar? No, 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 hombre, no, yo no te ayudo. Yo sí que puedo. Bueno, si hay un papel o algo. ¿Quieres un papel o algo? No, ¿para qué? Bueno, pues me cojo esto para quitarle la caca. ¿Qué? ¡Eso no! ¡Eso no! No pasa nada, señora. Después lo limpia que no le cuesta nadita. Vale, ya está. Muchas gracias. ¡Meh, qué mal huele! Y bueno, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y suscribiros al canal de Paula P. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. ¡Adiós, pinifans! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!